Hola gente, muy buenas a todos. Acá estamos con otro capítulo de Resident Evil Village. Estamos en la parte de la fábrica de Heisenberg, si se acuerdan. Una fábrica bastante enorme. Bueno, acá me estuve fijando el temito este del mercader. Estuve comprobando acá algunas cosas. Y bueno, vamos a empezar con esto. En primer lugar, tenemos 410.000 lei, o sea, bastante. Pero en breve vamos a gastar bastante también. Lo primero que vamos a comprar es espacio en el inventario por 50.000. Ahí nos quedan 360.000 a partir de ahora. Bueno, acá como pueden ver, ya tenemos una escopeta nueva. Y esta va a ser la que va a reemplazar la escopeta que estamos llevando actualmente. Y fíjense, esta nivel 1 empezamos con esta escopeta, con el nivel 1. Y la potencia es de 1160. Si venimos acá, vemos que la escopeta que tenemos actualmente acá, la otra tenía 1160. Esta, mejorándola al siguiente nivel, nos quedaría en 1120. Con lo cual, vamos a vender. Esta escopeta, por, bueno, mira, 101.000. Ahora que vendimos esa, vamos a comprar enseguida esta. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a acomodar un poco esta ahí. Ahí está. Ahí está, sí. Ahí está, mejor. Tienen un poco ahí ordenado. ¿Quieres comprar esto? Sí. Perfecto. Bueno, ahí tenemos una nueva, entonces, escopeta. Y, por ejemplo, la podemos llevar a 1240 por 65.000. La recarga por 20.000. Y la capacidad por 37.000. De momento, vamos a dejarla así. La Magnum, también la podemos seguir mejorando. Ahí aumentaron más casillero. Y el rifle. Esta podría comprar una. Vamos a comprar ahí la mina explosiva y la granada, que son muy efectivas. Acá podemos comprar por 100.000 el cilindro este múltiple. Dice, aumenta la capacidad del cargador, de la Magnum. No tenemos nada para preparar en cuanto a comida. Es más, no creo que ya a esta altura encontremos nada del tema de caza. Supongo que eso era solamente en la parte de la aldea, ¿no? Conseguir todos los ingredientes. O sea que a mí me faltaron bastantes ahí. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Esto se puede manipular. Antes de esto, acá podemos ver un pequeño mapa. Estamos en P4, materiales. P3, P1, P5. Bueno, acá está el minijuego este. También, ¿no? Con temática de la fábrica. Ah, a ver cómo estoy con el tema de... 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Sí, aumenta bien. Y acá se podía... Sí. A ver, vamos a ir por acá. No. ¡Suscríbete! Deshacete inmundo. Y no vuelvas a aparecer. Por acá. Y nos agachamos. Y vemos la textura. ¿Por qué goteo ahí? Ahora eso puede ser ácido. Algún tipo de... ¿No sabrá esto? Mira, hay algo brillando. Un tesoro. No hay algo brillando. Y nos da mucho ley, eh Nos da mucho ley Ley, ley Eh, como son míos Eh, son mi ley Grande mi ley Vamos mi ley Acá necesitamos Sí, algo Bueno, acá nos da una especie de pista, ¿no? ¿Dónde hay que disparar? Otra vez está cerrado por dentro, pero yo que estoy afuera Yo también estoy adentro, ¿en serio? Eso está mal traducido No, acá no tengo nada Un molde necesito Este... No, no me gusta esto Esta señal, este camino, no No me entija nada bueno Opa Mueren ingendros No No Mirá, mirá con lo que me hizo dar el chabón Qué carajo Qué están haciendo acá Qué están fabricando Tiene una perforadora ahí, mirá en el brazo Molde la rellieve Esto es lo que necesitamos ahí Vámonos Abrir Hay otra puerta Un momento Creo que esto Claro, no la tenía En el acceso directo En el acceso rápido no lo tenía Acá Bueno Corazón mecánico de cristal Bueno, ojo con esto Hasta hay que dispararle ahí en ese... En el punto débil Mirá cómo destrozó todo acá No tiene corriente No tiene corriente Claro A ver Tenemos un molde Molde utilizado para crear relieve Usando hierro fundido Relieve del caballo No tiene corriente No tiene corriente No tiene corriente Cráneo policristalino. Acá necesitamos ganzú. Bien. Esas de magnum van a venir muy bien. Hay una caja. Seguro tiene un tesoro muy bueno. Pero acá necesitamos una llave y nos ponen una herradura con un caballo. Hay una caja. Hay una caja. No me dejaban pasar, ¿eh? A ver si vienen. Toma. Mira, guardia. Mira. Mira, mira, mira. Está queriendo pasar. Y nos ponen. Mira, mira. A ver, a ver. Toma. Por acá no se pasa. Espera, a ver. Movete, querido. Ese tiene cinco. Ese tiene cinco. directamente ese lo paso voy a gastar tanta munición que la sobe que la resuelve la munición me la guardo como buen tacaño bueno parece ser que seguimos afuera por eso dice que está cerrada por dentro ok ah parece que seguimos pieza mecánica cilindro con esto damos corriente, le falta una engranada parece ser que con eso vamos a darle corriente a toda esta zona no Vamos, Ethan. Ethan. Mapa. Oh. Soldado mecánico soldad. Versión 1.00. He usado el cuerpo de un varón adulto. He extraído el corazón. Y he implantado el Cadou. Preparó todo ahí los ingredientes. La estimulación muscular a través de descarga eléctrica ha sido un éxito. El cerebro está muerto, por lo que no hay habilidad cognitiva. Se mueve por instinto destructivo hasta que se detiene. Hay otra versión, la 1.01. Le he apuntalado el equipo al cráneo. Los electrodos confirman ondas cerebrales estables. Experimente número 1. Pelea contra un Lycan. El Lycan lo desmanteló y lo devoró en 3 minutos. Problemas con su capacidad de asesino y destructiva. Hay versión 1.10. He sustituido a la parte inferior del brazo por una perforadora. Para más dolor. No tiene potencia suficiente para movimientos ópticos. Puede que necesite un cuerpo vivo. Bueno, y ahí la versión 1.15. He implantado un reactor de Kadoo en el pecho. Su potencia ha aumentado considerablemente. Experimente número 2. Pelea contra Lycan. Ha destruido a 3 Lycan en un minuto. Buenos resultados, pero tengo problemas con la durabilidad del reactor. Dejará de funcionar si el reactor quedara destruido. Lo que estamos haciendo... Lo que estuvo haciendo, ¿no? Y parándole al reactor al punto de... Acá tenemos otro molde... De engranaje... Ajá. Bueno, para ahí cortamos camino, ¿no? Pero... Sí, no, acá ya no hay más nada. Joder, la mierda. A ver. Vamos a jugar con este. Hay que darle... Hay que darle... Hay que darle... Molde de engranaje... Listo, para qué carajo era. A ver. Bueno, ya pasó... Cráneo, corazón... Pieza mecánica. Ah, esta se combina... Con otra. Engranaje. Podría servir. Esto era acá, ¿no? Para dar corriente. Esa. Exacto. Aquí está, pues, en marcha la producción. Sí, claro Un momentito Vamos a dejar una pequeña sorpresita Y vamos a usar Sí, esta No, no, no. No hay nada. Yo solo quería ser libre. En ese mundo. El poder es necesario. Solo que lo destruya. El tipo pasó ahí lo más tranquilo y... Y este otro que nos está dando acá el sermón. Ahí le acabo de disparar a un tesoro. Es viniendo por aquí. Ok. Cuidado porque... No hay nada. Ahah. ¡Suscríbete! Le dio un mal golpe Se puede usar esto, ¿no? Para paralizarlo A ver... Cristal grande Ok, acá ni más nada ¡Suscríbete! 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 Claro, cuando hacen ese movimiento de mierda, ¿no? Que se preparan como para salir... Con más velocidad Ese es el movimiento al que hay que tener cuidado Acá pasa que me estoy dejando algo. Una mina, bien. Reponemos ahí. Bueno. Bueno. Tres había. Bueno. Bien. Bueno. Bueno. ¡Suscríbete! 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 Corazón mecánico grande. Claro, este... ¿qué era? ¿La versión cuánto? ¿1.15? Tenía dos perforadoras, este. ¡Suscríbete! 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 Mira, mira. Si, me acuerdo ¡Suscríbete! Ahí es donde estaba, ¿no? Ahí A ver Manivela, manivela de pozo Vamos a crear acá dos más de esta Escopeta que estoy usando bastante Vamos a crear Estas también Una más de esta Ahí, de momento ahí Tampoco me voy a llenar Voy creando, ¿no? De a poquita Ah, no, no me dejó Voy a poner el rifle Bueno, bueno, bueno Basura, inmunta Otro corazón grande Esto imagino que nos van a dar Bueno, hay un buen dinero A ver, a ver, a ver Bueno, quiero Bueno, voy a dar Oh, no Sigue golpeando Este no sé si se lo puede matar No me acuerdo ahora Creo que este sí, este en un momento lo tenemos que matar Ahí ya no hay más nada Acá me olvidé algo Claro Y volvemos a la parte esta central, ¿no? Pero un piso más arriba Creo Claro, porque antes estábamos En la B4 Bueno, si no me equivoco Nosotros venimos desde acá, desde la B5 Al principio de todo, ¿no? Cuando llegamos a la fábrica Luego pasamos a la B4 Que es donde lo dejamos en el capítulo anterior Y ahora estamos acá, en la B3 Vamos conectando los pisos, ¿no? De a poquito Mira, ¿a quién tenemos acá? ¿A quién tenemos acá? Nada, ¿viste? Bueno, munición de pistola podría comprar ahí Lo que sí quiero hacer es venderle los tesoros Cristal grande, 3.000 Cuerzo amarillo 10.500 por esto Corazón 6 30.000 Ojo que hay uno Que este se combina Y por el grande me dan 9.000 por cada uno De momento Vamos a dejarlo ahí O sea que Maribel ¿Para dónde carajo hay que ir ahora? Ah, por acá Ya podríamos conectar esto B4, B3 Ah, si quisiésemos Podría volver hacia el B B4 A través del ascensor este No, esto acaba de empezar, ¿eh? Esto acaba de empezar Creo que sí que Jugar así Hay veces que un poco me marea En primera persona Con los personajes La verdad que Hubiese preferido Mil veces Que la cámara estuviese Como en el Resident 4 ¿Eh? Cuando manejas a Leon La cámara La verdad que me hubiese gustado Una cámara así Mil veces Esta cámara la verdad que no Para este tipo de juego Por ejemplo Para este tipo de juego Porque esto no es terror Esto está bien para un juego de terror Pero como Resident Evil No es un juego Sobre todo estos últimos Que no son Tan de terror ¿Eh? Bueno, diría casi nada de terror Más bien es un juego de acción ¿No? Survival? Bueno, sí Pero no survival horror Claramente Entonces como es un juego de acción Diría que esta cámara No le queda para nada bien Un poco El juego se lo cargaron En ese sentido En el sentido de la cámara ¿Qué pasa? Hora de la paga Ahí tenés todo al guinarlo Granada, perfecto No, y eso, es lo que le digo Estimita de la cámara La verdad que Hubiese estado muy bueno O de última O de última Que le den a elegir al jugador Qué cámara querés usar Si en primera persona o en tercera persona Eso también sería una opción muy buena O la verdad que Esta cámara A mí no me gusta Pero para nada Ahí parece ser que está la salida Otra ganzúa Bueno, quedó limpita la zona A saber, ¿no? ¿Por qué carajos habrán querido cargar la cámara? En tercera persona Si es una marca registrada de estos juegos De recién La verdad No, mira Otra pared de esta Rompible Cristal grande Vivianita Porza amarillo Cristal grande Y al pasillo sale Y al pasillo sale Limpito Ahí guardó La verdad que lo podría ir dejando por acá Ahí ya pegó un guardado Eso Mirá Vamos a intentar Entonces subir Vamos a intentar subir A la parte superior De esta zona Y lo dejamos Lo podría dejar por ahí arriba Mirá Los soldados Voladores Ojo con esto Para, para, para A ver Ojo con esto Ojo con esto Vamos a dejarle otra de esta Vamos a dejarle otra de esta A ver si lo puedo ir desde acá No Lo tenía Lo tenía Vamos a dejarse A ver, a ver, a ver. Están duritos estos, ¿no? Vamos por ahí, vamos por ahí. Ahí ya eliminamos estos enemigos. Creo que son los únicos enemigos que salen acá. Entonces, vamos apurando a hacer esta zona. Lo que pasa es que, claro, a veces dispararle... Ahí, apreté sin querer el... A ver, desde acá. Ahí. ¡Están duritos para acá! ¿Qué pasa? Son bien difíciles estos soldados de darle... Bueno... En realidad no es que sean difíciles, son duros... Difíciles no son... Si tenés minas explosivas, la verdad que no resultan tan difíciles de eliminar... Bueno, vamos a apreciar un poco acá, esta zona... Momento de apreciación... Ahí está, ahí pegó un guardado... Con lo cual... Vamos a dejarlo acá, gente... Sí, sí, vamos a dejarlo acá... Ya que... No sé dónde carajo estará el siguiente punto... De guardado, la máquina de guardado... Y nada, lo dejamos acá... En el próximo capítulo... Inicio el punto de guardado desde acá... Y ya está, así no lo estiramos mucho... Igual, bueno, en esta zona la verdad que avanzamos... Bastante... Así que, bueno... Lo más destacado de este episodio son estos nuevos enemigos... Voladores... Llamados soldados... De varias versiones... Versiones... No... De distintas versiones que pudimos ver en uno de los informes... Tuvimos que enfrentarlos a ellos y la verdad que... Bueno... Son duros... Difíciles no son... Son duros... Eso ya... Está claro... Así que... Bueno, gente... Ahí está... Habrá que estar atento también... A la... Bueno... A la pelotita esa, ¿no? Encontrar el... El tesoro... De la pelotita... Para poder jugar el... Minigame... El minijuego ese... ¿No? Que está en el B3... Y ahí se... Bueno... Ahí ya podemos acceder a través del... Del ascensor... Donde está el mercader... El duque... O sea que hay que estar atento... Ahí un poquito... Para ver si la... Encontramos... Y por lo menos... Poder hacerlo, ¿no? Y así que... Nada... Tratando de sobrevivir... En el... En este sitio... En esta fábrica... Ya sabemos que... Heisenberg... A pesar de que se nos quiso... Hacer el amigo... ¿No? Se nos quiso unir... Eh... Quiso que... Uniéramos fuerza... Está claro que no... Que eso no... Que eso no va a pasar... Ethan... Eso ya lo tiene claro... Sabe que... En algún momento... Lo va a tener que enfrentar... Así que... Bueno... De momento... Nada... Ahí... En este trayecto... Vimos que... Hay varias... Tuvieron varias... Varias charlas... El tipo comentaba... Cosas... No está... Muy contento... Con la vida que está llevando... Actualmente... Eh... Quiere cambiar de vida... Pero... Bueno... Nada... Así que gente... Gracias por... Una vez más... Por pasar... Por ver la serie... En el canal... Y nos vemos en el siguiente... Episodio... Un saludo... Pero... Eres odios... Dos tips.